Música Ciudad Magazine Espectáculos a pedir tres deseos Cintia Fernández con su novio y su exsuegra en el cumple de su hija menor, los amo profundamente El sábado 24, Cintia Fernández celebró los cuatro años de su hija menor, Francesca Chiquitita mía, mi morocha, la mezcla perfecta entre dulzura y terrible Que seas eternamente feliz, y por siempre daré mi vida entera por esa sonrisa Te amo, hija mía, feliz cumpleaños Feliz cuatro años a la dueña del lunar más comestible del universo Escribió la bailarina, en su primer posteo de Instagram dedicado a la pequeña Por la tarde, Cintia organizó un festejo en su casa del que participaron sus mellizas Charis y Bella, su mamá, Johanna, su novio, Martín Baclini, y su exsuegra, Analia, la madre de Matías de Federico Cumpleaños con las abuelas Gracias por siempre estar, escribió en la foto que compartió en su perfil de la red social Super sonriente, la agasajada posó con sus hermanas mayores y otra niña con su merecida torta Cumpleaños feliz y pijamada con hermanas y amiga, comentó Cintia Finalmente, la panelista de involucrados también posteó una elocuente imagen junto a su novio y sus pequeñas Los amo profundamente Feliz cumple chiquita mía, sé muy, muy feliz, publicó Por su parte, de Federico le dedicó un tierno mensaje a su hija desde Grecia, donde se encuentra jugando en el club Apollon Smirny Feliz cumple mi amor, cuatro años de amor y dulzura, te deseo toda la felicidad del mundo, escribió el futbolista Mira las fotos